Y una Navidad peculiar también se celebra en Puerto Rico y España. Fanny Gutiérrez nos muestra los platos típicos de la época de esos países. Fanny. Gracias María Rosa. En Navidad la cena en familia es muy importante y cada país tiene sus propias tradiciones. Hoy les invito a conocer un poco de las tradiciones navideñas de Puerto Rico y España. El puertorriqueño le gusta la fiesta, así que obviamente siempre está el principio de muchos entremeses fritos entre los pastelillos, pacalaitos. Y entonces en el momento de comer el cerdo, pues se come con el arroz con gandules, a veces con un poco de yuca, alguna raíz frita o hervida. Pero al final muchas veces se hace un sopón con todo lo que sobró del cerdo, un sopón de gandules, porque después de haberse comido el cerdo seguimos bailando hasta que amanezca. Además de celebrar hasta el amanecer, también se preparan para recibir con comida y bebidas a invitados que llegan de sorpresa. Nosotros creemos mucho en los asaltos, y no son asaltos, gente que va a cantar a la casa y siempre se les ofrece algo, o algo de comida o algo de beber. Una de las cosas tradicionales de Puerto Rico es el coquito. Esto es un ponche hecho con leche de coco. Y somos de los pocos países que se hace con leche de coco. Pero lo más importante es que desde la elaboración de los platillos navideños hasta la celebración, todo se hace en familia. Cada familia tiene su propia tradición. Y yo creo que eso es lo bonito de nuestros pueblos. Cada familia tiene su tradición basada en la tradición y la cultura de nuestros países. De Puerto Rico nos vamos a la madre patria, España. Realmente lo que es la Navidad en España, aparte de que España es grande, hay muchas regiones, y en cada región al final tienen los productos, lo que ellos utilizan es cada uno de su región. Entre los platillos están los frutos del mar, el cochinillo y los asados. También hay cabida a postres tradicionales. El postre más típico, digamos que se come en muchas partes de Europa, es el tronco de chocolate. Diríamos que sería el postre del 24 a 31 que más se come en las mesas. Pero por decir algo bien particular de Navidad, no puede faltar en esa mesa un buen turrón y mazapán. Eso sí que no puede faltar. Y aunque la mesa navideña de España es rica en colores y sabores, lo esencial es la reunión de la familia. Es tan rica y hay tan variedad de productos que al final, yo creo que cada uno en casa come un poco lo que realmente le apetece y lo que tiene en su región. En sí no es en sí la comida, es muy importante. Pero yo creo que para mí lo más importante es esa reunión de la familia. Amigos, sigan disfrutando de este día de Navidad y siempre denle prioridad a su familia. Rosita, regreso contigo. Así es. Gracias, Fanny.